Margarita Zavala no tiene planeado declinar por algún candidato o hacer una candidatura común con otros independientes, se reconoció como demócrata y dijo que dialogará, con todos, pero tengo un camino claro que me mandan los ciudadanos que me dieron su firma. En realidad, soy tan candidata como Ricardo Anaya, como Andrés Manuel o como Midi voy a dar una batalla democrática, demandando al INE para que distribuyan equitativamente los spots, voy a pedir trato igualitario. A los medios de comunicación, una cobertura equitativa, voy a pedir ayuda para que las condiciones sean realmente parejas, por ello, no me imagino una candidatura independiente única, defendió en despierta con Loret. Señaló que respeta a los independientes porque hicieron un camino largo, cada quien su camino y a su modo, lo reconozco, pero mis contendientes son esos tres, Anaya, Andrés Manuel y Midi. Dijo que no está de acuerdo, con los dichos de, el bronco, sobre las mujeres, yo sé lo que es abrirse paso, que nos pongan obstáculos que nos hacen recorrer caminos dobles, por eso, las mujeres contarán conmigo, por el bien de nuestro país estaremos con ellas y a las que no se han abierto paso, vamos a abrirles paso, voy a empezar por defender su seguridad. Defendió que es independiente porque ha hecho su camino sin apoyo del partido, yo salgo del partido por congruencia de ideas, porque veo que si anula la vida democrática del PAN y me salgo a construir un camino de ideas, con las ideas del PAN y estaré con las personas que defiendan esas ideas. En realidad, entro a la boleta sin compromiso de partido y dependiendo de Ciudadanos, me puse en manos de los Ciudadanos y tengo un millón de firmas, esto acaba de empezar. Insistió en que tiene, claro el camino, me tienen aquí un millón de personas, voy a hacer campaña, no tengo por qué declinar y no veo una candidatura independiente única, voy avanzando y voy a ganar. Este camino está armado para buscar la presidencia, es un camino de valores, porque el pragmatismo y el oportunismo ha desdibujado a los partidos y cuando pasas la polvareda, allí estará un camino para Los mexicanos, un camino de certezas para funcionarios que necesitan quien respalde su trabajo, para empresarios que requieren que el gobierno les deje de cobrar impuestos para los ciudadanos que necesitan seguridad. Soy tan candidata como Andrés Manuel López Obrador, AMLO, Ricardo Anaya y José Antonio Mid, señaló Margarita Zavala en entrevista para Despierta con Loret, por eso, quiero agradecer a los ciudadanos que me firmaron, y esas fueron firmas que pidieron miles de hombres y mujeres que no puedo ignorar, porque gracias a su trabajo voy a estar en la boleta. Señaló que las encuestas la colocan en un lugar desfavorable, porque no tomaron en cuenta que yo sí iba a estar en la boleta, así que ahora arranca la verdadera competencia. Afirmó que la política mexicana ha tenido un desdibujamiento en los partidos políticos y particularmente te lo digo de Ricardo Anaya, porque está en pragmatismo para defender sus intereses. Yo no le quito votos a nadie, porque yo quiero algo diferente para México. Ricardo se quedará con votos del PRD y cada vez menos, porque queremos que quienes creemos en valores, en principios sólidos, vean en mí una opción, pero no le quito votos a nadie. Pidió que no se subesta y mal electorado, porque, los ciudadanos son capaces de poner a personas en la boleta. Esto apenas empieza y los encuestadores hicieron la distribución de votos sin que yo estuviera en la boleta, ahora hay un nuevo escenario y no favorezco a nadie ni le quito votos a nadie, es un nuevo escenario y ahora arranca la contienda. Subrayó que es tan candidata como Anaya, Andrés Manuel o Meade. He pasado todos los obstáculos, me dijeron que no iba a lograr las firmas, que no iba a estar en la boleta, que no crezco, pero voy a ganar la presidencia porque tengo un camino claro. Destacó que se diferencia del resto de los aspirantes por el estilo de hacer las cosas. Respecto de Andrés Manuel, Anaya y Meade me dividen cosas para empezar, la razón por la que voy a estar en la boleta es la voluntad de los ciudadanos. Yo tuve que juntar las firmas de ciudadanos, Meade está porque Peña lo puso, Anaya, porque Dante y Barrales lo pusieron y porque el solito se puso, Andrés Manuel, porque se autonombró. No estamos en la boleta por cercanía, sino por contrastes. Desde su perspectiva, me distingue de Andrés Manuel que él es una amenaza, él representa una amenaza, es el cultivador del encono y de la división. Anaya ha traicionado los valores del PAN, Partido Acción Nacional, que era el único referente democrático en el país, y terminó con esa tradición. De mí me distancian muchas cosas, para empezar lo que representa, yo he luchado contra la impunidad y la corrupción del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Lo único que presumen de mí es que fue funcionario de un gobierno panista. Afirmó que no descalifica a las personas de entrada, pero Andrés Manuel es una amenaza. Como no va a ser una amenaza, es una amenaza para las instituciones, es una amenaza para la mamá a la que le secuestraron a su hijo, es una amenaza que propone amnistía para delincuentes, se porta como un ropavejero que acepta todo lo que los demás desechan, se rinde ante la conveniencia y el oportunismo, tiene desdibujamiento de sus principios, dice, yo decido la legalidad, yo decido quién es corrupto, yo decido quién debe ser perdonado. Me parece una amenaza. De Anaya, aseguró que, el traiciona los valores, representa los moches, representa los valores inmobiliarios, tiene departamentos en otro país porque defiende los valores de los empresarios inmobiliarios, ahora, ves la comisión de reconstrucción y está un diputado que es dueño de Benito Juárez, Jorge Romero, y Mauricio Toledo, que son del frente y no dice nada a Anaya. Hay una enorme distancia. Reconoció que, Felipe Calderón me va a ayudar, cuento con mi familia para esto, es una fortaleza tener en la familia a alguien tan cercano que conoce tanto a México, que hizo lo adecuado en momentos difíciles. Señaló que, tras recabar, este millón de firmas, lo que sigue es la presidencia, estaré haciendo campaña, la diseñaré, estaré haciendo propuestas de valores, con economía humanista, comercio internacional que ponga a México en primeros lugares. Desde su perspectiva, lo que tiene al país como esta es el abandono de las instituciones de policía y justicia, tengo una estrategia que tendrá diferencias respecto al 2006, tenemos que reestructurar la administración para recuperar la policía que me escondieron en gobernación, vamos a crear un sistema nacional de policía, voy a tener la mejor policía y los mejores ministerios públicos, los voy a construir y van a ser los mejores que haya tenido México. Defendió que la estrategia de Felipe Calderón fue la adecuada, porque, hizo lo correcto cuando tienes una amenaza de ese tamaño que enfrentar, el Estado tiene que enfrentar al crimen y para eso necesita los instrumentos legales. Aseguró que, no hay evidencia, de que la estrategia de guerra contra el crimen, que echó a andar Calderón en su administración, entre 2006 y 2012, cuando ella era primera dama, haya elevado la violencia en el país y, en contraste, lo que pierde al país es cuando tiene un gobierno cobarde que no enfrenta al crimen, cuando propone amnistía y ni Midni Anaya han presentado una estrategia contra el crimen, han minimizado la labor de las Fuerzas Armadas y yo quiero que el Ejército vuelva a hacer sus labores anteriores y que la policía regrese a garantizar la seguridad. Dijo que, a cargo de su campaña estará Fausto Barajas Cummins, quien es director de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable que preside su esposo, Felipe Calderón, e invitó a los panistas a que, si sus causas son la dignidad de la persona, la justicia, alcen las banderas, México necesita recuperar su dignidad, es lo que necesitamos los mexicanos. Los políticos actuales han hecho que izquierda y derecha renuncien a su identidad, no son nada, no saben qué decir por eso tantos insultos porque no tienen ideas que defender. Sobre la adhesión de Germán Martínez Cázares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador se dijo, respetuosa de las libertades, hay cosas que no me sorprenden. En relación a Germán, creo que se equivocó, ahora en una misma lista aparece que Germán compartirá ideas, grupo parlamentario, bancada, candidato y hasta jefe con Napoleón Gómez Urrutia, así de conveniencia, así de intereses en la política, donde no hay nada claro. A mí, insistió, me acompaña gente honesta, y pueden hablar de mi vida, soy abogada, honesta, puedo comprobar mis principios y defenderlos. Vamos a trabajar por valores y por la visión del México que quiero. Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de niños por matrimonios homoparentales y la interrupción legal del embarazo, explicó que cuando se le acercó una pareja de mujeres acompañadas por sus hijos, se alejó porque, pensé que era una entrevista y honestamente dije que no, porque no doy entrevistas, después tuvimos una plática, les dije que en mi equipo hay mujeres, hombres homosexuales y me honran con su amistad, pero soy una mujer católica con principios cristianos y que aboga por el respeto a la vida y por otras figuras para las parejas, también soy abogada y respeto la ley y hay cosas que ya están en la ley y voy a respetar la ley, pero mis valores están en la familia, en el respeto a la vida, aunque también respeto las diferencias. Dijo que está, de acuerdo con el uso medicinal de la marihuana, pero en el lúdico, en la diversión, de entrada, no estoy de acuerdo, porque no he escuchado a los maestros y a los padres de familia hablar del tema, lo único que los niños tienen para cuidarlos de las adicciones es al Estado, pero no me da miedo la discusión, así que podemos verlo. Lo que sí pienso es que creer que legalizar la marihuana es disminuir la violencia existente me parece de una ingenuidad que raya en la irresponsabilidad. Insistió en que respetará la ley, pero no me da miedo decir quién soy, la adopción es un derecho de los niños y yo creo en la familia y en la restitución de la familia tradicional. No me gusta mentir, estoy a favor de la vida, de la dignidad de las personas. Promoveré todos los derechos pero hay cosas de la creencia religiosa de millones de personas que tienen su sentido humano, porque el valor de la vida puede ser promovido por la religión, pero también es un valor de las personas. Estoy convencida de que un Estado no debe ser confesional, pero debe defender principios claros. En cuanto a la relación con el presidente de Estados Unidos, de acuerdo con Margarita Zavala, le diría que podemos ser aliados, que ganaría mucho si va de la mano con México, que puede construir lo que se le dé la gana pero que a nuestro país lo va a respetar y que no vamos a tolerar insultos. Vamos a fortalecer la relación bilateral de otra manera, porque no solo es con el Ejecutivo, hay empresas transnacionales, empresas mexicanas que generan empleos, hay relaciones bilaterales que tenemos que fortalecer y que no dependen de Trump, en las que podemos avanzar de la mano. Yo no voy a colocarme en la indignidad en la que estamos cayendo. Insistió en que, del 2006 al 2018 hay mucho trecho, pero comparto valores con Felipe y con muchas personas, por eso mi gobierno va a ser honesto, va a cerrar brechas de desigualdad, voy a poner el objetivo de la seguridad como principal prioridad del Estado y de eso nadie sabe más que yo, porque soy abogada y estuve en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en la Comisión de Defensa y acompañé a Felipe seis años, podemos mejorar, lo podemos lograr, lo que nos tiene acá es el abandono de las instituciones. Con información de Despierta con Loret, CFO.